Paseando 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 Cante en su casa a solas mi canción Comprenderá que no hay dolor Cuando se tiene la dicha de vivir Y un corazón que compartir Cierre los ojos conmigo y diga adiós A esta canción que me enseñó Vivir en hoy, no del ayer Una canción que es de los dos, es su canción La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal!